Hola, hola, gracias por acompañarme en otro tutorial. Para los que no me conocen, mi nombre es Xanet y bienvenidos a mi canal. Hace muchos años hice unos cuadritos que me quedaron súper hermosos y quiero hoy a través de un tutorial compartirlo también con ustedes para que aprendan a hacerlo. Con envase desechable donde vienen bizcochitos y galletitas que son transparentes, en eso es que lo vamos a hacer. Así que vamos a comenzar. Exclaremos cemento blanco con agua y cuando tengamos una consistencia que no sea ni muy espesa ni muy aguada, comenzaremos. Estos son los mordes que les estoy diciendo. Son desechables, son transparentes, me gustan transparentes porque así veo el grosor, cómo va a quedar nuestro cuadrito. Y luego ya cuando tengamos ya la consistencia, como les dije, lo pondremos, miren cómo queda la mezcla, lo pondremos en nuestro morde. Vamos a ir chequeando para que quede en los cuatro lados el grosor igual. Iremos mezclando cemento y agua hasta que nos quede como vamos a ver a continuación. Verificamos el grosor que queremos para nuestro cuadro, que no sea muy delgado para el momento de desmontar no se nos vaya a quebrar y verificamos que quede en los cuatro lados del mismo grosor. Aún con el cemento húmedo, cogeremos un poquito de alambre. Como ven, como ven, y se lo ponemos antes que se seque. Esto es para cuando ya se ponga duro, tengamos donde colgar nuestro cuadrito. Así que tengan eso pendiente, no se les vaya a olvidar. Aquí ya está seco. Al momento de desmoldar nuestro cuadrito tenemos que tener cuidado, pero como esto es un envase que se puede romper, no hay ningún problema. Aquí les voy a explicar algo. Como ven, este quedó con el cuadrito del medio levantadito. El otro no nos va a quedar igual porque son completamente diferentes, la tapa y la parte de abajo. Si quieren que le queden las dos partes iguales, entonces buscarán dos mordecitos iguales, ¿ok? Miren cómo va a quedar este, pero a mí me gusta así. Y en la parte de al lado, usted sabe que queda como con unos bordecitos por el envase. Lo que tienen que hacer es con un cuchillito darle la forma al otro lado, pero yo particularmente lo dejo así. Miren qué bello quedó y ahora vamos a proceder con la decoración. Pintaremos de blanco los dos cuadritos, le daremos dos capas de pintura blanca, porque en este caso lo voy a hacer con decopat. Si tú vas a decorarlo con otro tipo de decoración, lo quieres pintar de otro color, le quieres pegar unas flores navideñas, un adornito navideño y dejarlo así, queda perfectamente. Eso es a tu gusto, simplemente te estoy dando la opción de cómo se hace el cuadrito. Como te dije, lo voy a hacer con decopat, por esa razón le estoy dando dos manos de pintura blanca. Ahora lo que haré con decopat, por esa razón le estoy dando dos manos de pintura blanca. Con pegamento para decopat, pegaré nuestro reno. Me quedará uno más grande, un cuadrito y el otro más pequeño, porque así está la servilleta. Me quedará uno más grande, un cuadrito y el otro más pequeño, porque así está la servilleta. Me quedará uno más pequeño, así está la voz. Aquí lo voy a hacer con decopat,govat. Perdón, ten septana-cůgecoin. ¡I would you like! ¡Oye! ¡Suscríbete prout! ¡Suscríbete! 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 Ahora tengo esta segunda servilleta y lo que haré es que partiré pequeñitos trozos y lo iré poniendo alrededor del cuadrito. Cuando terminemos van a ver que queda como si fuera tela. Si no tienen este tipo de servilleta lo pueden hacer también con tela, no hay ningún problema. Otra opción es también que lo pueden imprimir desde una computadora, una copia color, un dibujo cualquiera que sea navideño y lo pueden pegar también. No hay ningún problema, lo importante es no dejar de hacer el proyecto. No hay ningún problema. Y como me encantan las estrellitas, siempre uso esta perfuradora, lo que haré es que pondré estrellitas rojas. Porque quiero que mi cuadro tenga muchos motivos rojos, entonces la pondré de este color. Esa opción de ustedes. Y ya solo lo que le voy a hacer es ponerle este lazo para terminar y le puse un poquito de gel escalchado para darle brillo y barniz para proteger nuestra servilleta. Miren que hermoso quedó, espero que le haya gustado. Lo pueden poner un poco de gel escalchado, lo pueden poner en un estantico o simplemente como hice yo que lo colgué al lado de mi espejo. Espero que les guste. Suscriban a mi canal y no olviden darle like. Besitos, los quiero mucho y bendiciones.